A toda la gente que me está apoyando que esto que pasó no debería de estar pasando porque merezco respeto pero eso lo hablamos ahorita ¿Cómo se llaman muchachos? Nos llamamos Hermanos Vallejo ¿De dónde son Hermanos Vallejo? De Reynosa, Tamaulipas ¿Desde Reynosa, Tamaulipas? ¿Cuánto tiempo llevan en esto del Fara Fara? Un año y medio tocando ¿Qué tal? ¿Sí salen Chambitas de aquel lado? Sí, sí, sí ¿Pura música norteña o qué? Pura música norteña Ya está, pues vamos a ver qué tanto traen Señoras y señores ¡Hay representante de Tamaulipas! ¡Hay representante de Reynosa! ¿Quién sigue? ¡Proyéctese! Bueno, sí Bueno, bueno, uno, dos, tres, probando ¡Gracias! 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 Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Muchas gracias ¡Híjole, desde Reynosa! Voy primero con el profe Charlie ¿Qué te pareció, Charlie? Mira, me gustó el estilito del acordeonista así muy regional Un sonido muy brillante del acordeón Horner Muy brillante, muy bonito El grupo está tocando muy cumplidor Sin embargo, la segunda voz está demasiado fuera del tono Demasiado fuera del tono Hay que solucionar ese problema de esa segunda voz Porque esta ocasión Les voy a poner la calificación más baja que es micrófono Oye, ¿son hermanos ustedes? Sí Están practicando todos los días, hijo En lugar de estar en el celular hay que ponerse a practicar ¿Qué te pareció, Isaya Lucero? Pues mira, yo sé que la televisión, las cámaras El público, pues sí ejercen un poco de presión Yo me imagino porque eso Nosotros también ya pasamos por ahí Y sé que eso ejerce un poquito, mucha presión Y hace que se tensionen las cuerdas vocales Se tensionen las manos a la hora de tocar Pero lo escucho bien Está, como dice el maestro Charlie Está cumplido Oye, y lo más difícil Ser los primeros También es otra cosa Entonces, sí, como quiera Tienen su mérito Y aparte, lo principal es Es de que Simplemente con el hecho de estar aquí Y tener el valor de pararse aquí Creo yo que eso ya es Aparte está el chavo Habla bien de ellos Yo tengo 19 ¿Ya qué? 15 No, pues ahí está 15 años No, me caete yo Mis 15 años Cantaba la mochila azul Y no la cantaba bien ¿Y todavía? ¿Qué te pareció Orlando Díaz? Bueno muchachos Pero domina mucho ahora en día La juventud de los fara-fara Eso es bueno Hay buena sangre nueva dentro de la música norteña ¿De dónde vienen muchachos ustedes? De Reynosa De Reynosa De Reynosa, Tamaulipas Fíjate, es un mérito doble Es algo de reconocerse Hay gente que está aquí en Monterrey Que tiene gran talento y no viene Y ustedes que vienen de Reynosa Eso es lo del músico Así empieza el músico Con hambre Con hambre de ser alguien Y eso es de reconocerse Yo les voy a poner un bajo texto muchachos Oye Orlando No sé si te dijo el productor Ahora en este programa Va a ser sección cuando tú hables Se va a llamar Las cinco palabras O sea, en cinco palabras Tienes que decir Lo que quieras decir ¡Adelante! ¡Tamara de aquel lado del estudio! ¡Tan chula Tamara! ¡El público quiere que te vuelvas a quitar el saco! ¡Sí! ¡Qué bien! Muchísimas gracias Muy buenas noches a toda la gente Que nos está viendo en casita Y pues ya subimos fotito recta Yo en su página de Facebook Para que estén ahí al pendiente ¿Y tú, mijo? Humberto Hernández ¿Cómo se llama Alfarapara? Se llama Embravecido del Norte ¿De dónde son? Ciudad Benito Juárez, Nuevo León ¿Y desde Benito Juárez, Nuevo León Donde se hacen los tamales? Orgullosamente de Sabina Sidalgo, Nuevo León ¿A él de dónde? Yo soy de Villafuárez Y mi compadre es de Sabina Sidalgo ¿Y cómo le hacen pensar ahí? Pues... ¿En medio camino? Sí, ahí por internet En línea No, ya está ¿Salud para quién? Quiero mandar un saludo principalmente A mi señor padre, el ingeniero Loy ¿Verdad? De allá de Ciudad Benito Juárez, Nuevo León Para Don Juan Ruiz Autoparte Ruiz Allá en Juárez También le mando un bonito saludo Para Ricardo Ricardo Garza también De allá de Villafuárez El mejor vendedor de carro Le mando un saludo a mi compadre De Villafuárez ¿Cómo le hace este? Oye, sí John, qué ruizito Saludos a Don Juanito Que ya no me he invitado A las cabalgatas A mí con lo que me... Me encanta montarme en el caballo Pero de esos bravos De esos que relinche A mí también ¿A ti también qué? Me gusta montarme en los caballos En los caballos Me gusta cabalgar Esto que me respetes, piña Si no ¿No hemos ido a cabalgar? ¿Eh? ¿No hemos ido a cabalgar? ¿No me subo a los caballos? Bueno ¿Listo muchachos? Sí Vas a ver, Roger ¿Quién sigue? ¡Royente! 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 Un, dos... ¿A qué son pasiones? ¿Si acabo el amor? ¿Si acaba? El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? Y no había venido, Miguel Por infame con mi amor Yo a tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar a la alta También dicen que soy Y no tienen razón Que yo busco dinero y amor Verdadero les doy Yo te amo, María Yo te amo, María María, mi amor Recargado en la barra me encuentro De la vieja taberna Yo sin ti Yo sin ti Dime cuánto te salgo debiendo Y a mi vida Y a mi vida la has hecho pedazos ¿Qué dice el jurado? Tengo mis dudas 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 Una voz así muy engolada Una voz así muy engolada Me gustaría que imprimieran un poquito más de estilo propio Sin embargo Les voy a poner la calificación media Que es un bajo cesto Muy bien Vamos con Voy con Isaías Se oye El grupo Se oye decente Pero sí Trae ahí unos detallitos Principalmente Un poquito Desacupladas Las voces Y sí También lo que estábamos comentando ahorita Que estábamos escuchándolo Es la cuestión de Estar leyendo Eso es muy mala imposición Porque a veces Puede pasar Y ya ha sucedido Con muchos artistas Que les ponen el teleprompter Y a veces La canción Se la pueden saber Pero ya no sienten la seguridad Si no tienen la La letra Enfrente Entonces creo Digo a mi conocimiento Mi criterio Sí debería de quitarse Esa costumbre de leer Porque Te va a causar Una adicción Vaya Tener el teléfono Si no tienes el teléfono ahí No te vas a sentir seguro Entonces creo que Eso es un dato muy importante Que sí hay que corregirlo Muy bien Gracias Isaías Voy Con las cinco palabras De Orlando Díaz Bueno aquí Detalles Muy notorios El acoplamiento Desafinación en las voces La falta de ensayo En los tonos Fallan en canciones A veces agarran Canciones muy difíciles Donde el juego de voces Es bien importante Las desafinaciones En la segunda voz En las pisadas Del acordeo En la entrada Como Ya sin fe Son como Es la entrada De la música Y fallas Y eso es un Se hace muy notorio Esto es falta de ensayo Nada más Falta de ensayo Yo les voy a dar Un micrófono Muchachos No yo entiendo No es lo mismo Estar tocando La tachanga Estar aquí en la tele Los nervios Lo bueno es que vinieron Y prepárense Porque hay sorpresas Hay sorpresas Para la raza Que no pase Adelante Mira nomás Ahí donde está Isaya Lucero Ahí donde está Charly Ahí donde está Orlando Bájame tantito La toma Mira nomás La barra Esa barra Fue hecha Por la empresa Kel Kelkev Es que Este le puso En el nombre De sus dos hijos Es Kelkev Así mero Mira nomás Que chula de barra Pero lo importante Es que ahí está apareciendo El teléfono Para que hagas Tu cocineta Para que hagas Tu closet Ahí está el teléfono 81-13-83-88-87 Así mero Ahí mero Olvídese como lo pronuncie yo Lo importante Es la chulada Que sale Mira Yo le dije Está resistente Esta me gusta Hasta para Ya sabes que Está muy fuerte Está sabrosa Se aguanta Se aguanta No y te la hacen De granito Si quieres También para que quede Algo rasposito Así arriba Ay que rico Orlando Adelante Ahí Ahí vienen las camisas Ándale Ahí Entrégales ahí Las camisas Sí Se ve bien Ahí está Si no les queda Pasan al asturiano Por otro color O por otro tamaño Voy a ir Un pequeño corte Y ahorita regresamos Porque esto se está poniendo mal Ay, 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 ay Estamos en el asturiano Continuamos con el siguiente fara-fara Aquí están ahora Soctopun Fara-fara Integrantes de tres Este es de tres Y lo más chido Y lo más chido Que fue pintado Con pintura No, no te creas ¿Cómo se llama, amigo? Los rinches Los rinches Para-para ¿Los qué? Rinches Rinches Para-para ¿Cuánto llevan juntos? Aproximadamente como seis meses Seis meses Bueno, pues Les deseo Este Mucha suerte Ok Hay que darlo todo Así es Porque vale la pena Los premios ahorita Se los voy a volver a recordar Pero hoy lo dije En Pasión Futbolera Casi anda llegando A los 200 mil pesos El primer lugar Más o menos Más o menos Nomás con el puro acordeón De la marca Honor Sí Y el bajo sexto Hernández Nomás con eso Ya pasó de cien bolas Él sí viene por el premio Viene por todos Vámonos ¿Quién sigue? Proyéntese 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 Me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaran mi pena de muerte Deja libre mi camino Sigue tu puerto sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensabas en mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo La boda la celebraban en la selva de Coyote La boda la celebraban en la selva de Coyote Estaban los guajolotes Cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles al mitote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Gritaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Le dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Muy bien A ver, ahora aviéntense El piojo y la pulga Dice un, dos Pues es igual También se casaron los animalitos Abran el micro de Belia Por favor Si me lo permiten tantito Yo quiero decirle Al honorable jurado De esta noche Que le encargo mucho Estos muchachos Charly Porque ellos Yo me acabo de acordar Que los contraté un día Y se quedaron a dormir En mi casa Sobre todo el chaparrito Este Se quedó a dormir ahí conmigo Y el otro también Y este no No, este no Hubo sándwich Hubo sándwich No, no hijo Es que si me gusta esto también Pero este chaparrito está muy guapo Y se quedó Entonces por favor Charly Apóyalos Porque estos muchachitos Merecen cariño Y si no Yo les regalo La cosa esa Que les ibas a regalar tú El acordeón Y el bajocesto Y unas maracas Regala las palomitas En el teatro Lo que debes de hacer Este también está Vamos ¿Qué te pareció? Charly Mira, te voy a decir Primero los puntos positivos Se vio el grupo alegre O sea Estaban bailando Estaban disfrutando De la música Los puntos negativos Volvemos con las voces Ahora También el grupo Empezó de menos a más Empezó desafinadito Y luego se fueron incorporando Poco a poco Pero no dieron su punto máximo ¿Verdad? Hay que trabajar fuerte Con las voces Ahora hubo un fragmento Que lo hicieron a tres voces Y atreverte a hacer Unas armonías Con tres voces Es cosa de mucho ensayo Así que Yo les voy a dar La calificación media Al grupo que se llama Rinches ¿Verdad? Los Rinches Oye, una cosita Rectacido voladita Fíjate que Me acaban de mandar Un mensaje Desde Montemorelos Nuevo León Desde el Fraile Que no se pierden el programa Ahorita están disfrutando De unas elásticas Allá a la orilla del río Viendo el programa Y le mandan Muchos besos También a Perla Ay, gracias Les mando muchos besos Oye, ¿tú crees? Pero están en el río O en lo que era el río No, ya agarro agua Ay, 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 agua Ya chorrió Ya chorrió ¿Qué te pareció, Isaias? Pues muy bien Los muchachos Y aparte digo Como dijo Charlie Pues las tres voces Y es algo que es Ahí hay que saber Un poquito Pues hay que tener Tienes que trabajar mucho En eso, ¿no? En las tres voces Cuando te animas A aventar las tres voces Pero se me hace muy bien Nomás ahí Noté un poquito Vamos a esto Un poquito desafinado Un poquito Si lo escucho El tololoche Casi no se escuchaba Yo creo que No lo pude apreciar mucho Digo, no por usted Se movió el micro Es que es de figuración Nada más ¿Cuándo? Es de figuración Ah, es de figuración Pero está muy bien Los muchachos Le voy a dar Su nominación secreta Ahora yo pienso también Que la señorita Belia Los dejó bien débiles A lo mejor Por eso no es bien ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué te pareció, Orlando? Muy bien La versatilidad De las voces Dos de ellos Manejan primera y segunda voz Si no me equivoco Te digo Las detalles En cuestión de desafinación Pues en cuestión de ensay, raza Pero fíjate Un punto bien importante Es la vitalidad La energía La alegría Que le das tú al tocar Eso es bien importante Muchas veces digo ¿Cuántas veces Nos hemos topado en eventos Que hay grupos Que a lo mejor No tienen tanta calidad musical Pero traen una energía Que te prenden, compadre Y eso vende Y eso vende Y eso le gusta a la gente Pero si aunado a eso Que traes una buena energía Tú Llevas un buen ensayo Y ejecutas Y cantas Como debe ser Pues cállate Es un plus importante Ya está Yo la verdad Los felicito mucho Muchos muchachos Tres voces Bajo sexto Cordeón Toroloche El tradicional fara fara Yo les doy un bajo sexto Ya está Raza Nos vemos Ahí voy a andar Este domingo Allá en la arboleda Allá va a estar En San Nicolás ¿Cómo se llama, amigo? Impacto fara fara Impacto fara fara Este está chiquillo, ¿no? Los tres Catorce años Catorce años Y ya anda en la sandada Trabajando ¿Cómo te llamas tú, amigo? Mario ¿Eh? Mario Mario Aldo Sánchez Aldo Sánchez No, pues ya está ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Vamos a cumplir un año Si Dios quiere ¿De dónde son? De Escovedo De Escovedo, Nuevo León No, ya está ¿Nomás cantas tú? Ok Pues vamos a ver Qué tanto traen los muchachos Señoras y señores Abran una helada Y digan salud Porque vamos con música buena Música norteña Estamos desde el Estudio A De Televisa, Monterrey ¿Quién sigue? Proyectese Me puse a colgar un letrero A la casa humilde Pero honrada Que te di Música Y en él solo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Música Y apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Y venía dispuesto A tratar Música Le dije La vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Música Y vi que en su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada Ni dada Ni dada La quiero Música Y a los pequeñitos Bonitas Hoy no más Música Y eso Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro Se quedó Como la luz Que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció No olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Vamos con Charly ¿Qué te pareció Charly? Mira Ahí va una crítica muy, muy Constructiva Con pincitas lo voy a hacer Ok El cantante está cantando bien Pero esa voz no es norteña Esa voz no va aquí Esa voz Eso no lo puedo yo permitir Es una voz muy fresa Muy, muy Muy light O sea Este cuate Les falta ir a General Terán A los Ramones Ahí a ordeñar unas vacas O algo Que apeste a leña Esto está muy fresa La voz está muy fresa Canta muy bien el chavo Y toca muy bien el grupo Pero no va Lo norteño no es así Lo norteño es salado Es áspero Y esto es dulce O sea Si lo comparo con alimentos O sea Los norteños son unos tacos de carne Y esto es un hot case Con mermelada O sea Me explico Entonces Hay que trabajar con eso Canta muy bien el cuate Un tono alto Bonito Todo Pero no va aquí Yo no tolero una voz así En un farafara O en un grupo norteño Ok Aclarando Aclarando Usted está en chavos Y la nueva generación Se está Desviando tantito Los farafara No, no, no No, no Espérame, espérame Espérame, espérame Esto no es de edades El farafara ya está hecho Aquí nadie va a venir a inventar Un estilo de farafara Pues ahí al lado de ti Tienes uno Que toca hasta con pistas El que tienes ahí al lado de ti Bueno, al lado de Isaías El vato Defiéndete, Orlando O sea Después de ver qué dices Hay que entender una cosa recta Que no le se ha cambiado la voz Tan chiquillo No, no, no Les hace falta experiencia Nada que ver Nada que ver O sea Lo único que yo quiero que se entienda Lo norteño ya está hecho Y más el farafara No podemos No podemos hacer variantes Échense Laurita Garza Tantito Tantito Laurita Garza Ahí dice Échale Cambia la voz Ay, como si estuvieras en una cantina ¿Qué dices? A ver Y orillas del río Bravo En una hacienda escondida Oye, que voten toda tan machi ¿Están cantando ahorita? Oye, espérame Ay, que voten toda tan machi Ay, mero, ay, mero Ay, mero, ay, mero Oye ¿Qué te pareció? No, Laurita Garza era de rancho Esta es Laurita de colegio Es una mesa de colegio Esta Seguen muy fresa ¿Verdad? Se sigue oyendo fresa Se sigue oyendo fresita O sea A estos chavos Lo que les falta Es ir al rancho Mira ya Yo te he puesto Que Isayas Lucero Isayas Lucero Viene al rancho ¿A poco no isayas? De la sierra De la sierra Imagínate De Sonora O sea Sabe lo que huele El monte La leña Estos chavos Es lo que les falta Nada más O sea Que estás diciendo Que a ellos Les cocinan En microondas ¿O qué? Pues son de la nueva generación Los chavitos Son muy jóvenes Son muy jóvenes ¿Verdad? Sí Así que Y lo repito Lo repito Tocan muy bien Y canta muy bien El chavo Simplemente no son Los ingredientes Para el fara Fara Así que Yo les voy a poner un micrófono Estos chavos Sí ¿Cuál sabe quién es mi hijo? 21 años Mira Ahí te va a ganar Ustedes sigan de adelante Por lo que van Pero no se metan En el fara fara Mejor Hagan un cierreño O esas cosas ¿Verdad? Que canten de Belinda A través del vaso Esa te la sabes A través del vaso A ver Dale a través del vaso No Hombre ¿Eh? ¿Cuál te sabes? No pues La tenés que me dio usted O sea nomás Pues ya te dije A ver Que canten tragos amargos A ver Tragos amargos Dice ¿En el qué? Ah en el otro Ah pásale mijo Pásale ¿Quién es este? El papá El papá ¿Eh? A ver Échale Cállate Y clavado En este rincón Tu base a mi corazón Y estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor ¿Qué te pareció Charly? No Ahí se dio un refresco de durazno Una cosa así No se dio de licor Ay Me cae bien gordos Con estos chavitos Charly Es que la mejor ¿Antes cantabas algún otro género? ¿O siempre has cantado así lo norteño? Él canta de todo Desde tipiriche Parchís Menudo El duelo A ver Esa es una del duelo Y dice Una del duelo Una del duelo ¿Eh? Y las canciones románticas Con sus amigos del grupo Impandón ¿Qué es eso? ¡Yay, yay! ¡Dice! No, no, no Siento ese recuerdo Como ya se convirtió Tan solo varia Pensar en poder Recuerdos y sus ojos Hoy me ha traído Hoy me ha traído Hoy me ha traído Hoy me ha traído Tomorrow me ha traído Hoy me ha traído buscando el mejor norteño life no les des ideas y si ellas quiere también opinar así échale ya la había librado ya me estaba escuchando pues mira primeramente un farafara se identifica bajo sexto y acordeón y las dos voces el juego de las dos voces primera y segunda aquí no hay una segunda voz y creo que por ahí hay una hay una desventaja número uno y número dos estoy de acuerdo con charlie lo que dice que la voz de él digo y siempre las cosas dicen con todo respeto sin sin ofender a nadie esto es una crítica constructiva es una crítica que va a ayudar para que crezcan ellos con musicalmente hablando lo que quiero decir pero con todo respeto que me merecen ahí los muchachos pero la voz de de él no es no es para norteño vaya no es para norteño es la voz de él es un poquito más 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 suave más más romántica más si me explico sea no es norteño lo norteño es más agresivo está como cuando nosotros hemos hecho audición a por decir hemos hecho audición a bajistas y empiezan a tocar muy suavecito así como que le dan como que muy suavecito abajo y en lo norteño es más agresivo y les digo yo es empleo es la onda es más agresivo más recio más machín exactamente entonces creo que dentro de del rango del farafara pues no la verdad no 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 rellenó llena los requisitos vaya o sea como músicos y cantantes son buenos pero en el farafara en el género pero échele ganas y triunfen para que les cae en la boca los tres adelante orlando bueno yo ya creo que le dijeron todo hay que ser bien en claro los los el concepto en realidad del farafara un farafara es cuando tú te dedicas a eso el farafara es cuando tú trabajas de eso yo estoy viendo los muchachos mi respeto en mi admiración está muy jóvenes pero yo ahorita yo los veo como un hobby para ellos que les gusta la música que se juntan amigos para los que el grupo no tocó y se fueron de para para no es que el farafara requiere y te pide unos requisitos muy importantes para empezar a un amplio repertorio que es muy importante las voces que extraigan dos voces aquí no hay una segunda voz será muy simple orlando muy simple muchachos díganme los nombres de los alegres de terán cada cada pelado que integraba los alegres de terán no dice que de teoría no sabe nada por música pero fíjate recta hay una ventaja yo mi respeto una miración para los muchachos están muchos ahorita lo que ellos pueden hacer es aprovechar las redes sociales y grabar cantar música acorde a la voz de él verdad aprovechar las redes sociales eso antes nosotros no lo teníamos ahorita que las muñequitas elisabeth no está grabando ni no es el momento pero como dijo aprovecharle él tiene muy buena voz tiene puede aprovechar su voz en otro estilo el otro estilo algo más hielo soba pero muy bonito la verdad tocar muy bien los chavos tan jóvenes ya está para hacer ya está ya está ya está y ya regresamos señores y señores con el siguiente para para perlita perla que tiene nada ayudando que así como a ti te ayudan a acomodarte el saco que no te cierra gracias como sea para 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 que para para trío trigo ándale para para trío coahuila bien en ellos se vinieron hoy si hace ratito nos venimos que tal de tráfico no nos tocó tranquilo llegamos con bien que bueno muchachos les deseo mucha suerte échele ganas los están viendo ahí en saltillo los están viendo en torno a bolión señoras y señores aquí está el trío para para ayer que sigue pero ya está pero otra botella y el primer retrago cielo azul cielo nublado cielo de mi pensamiento quisiera estar a tu lado para vivir más contento para vivir más contento todo o porque yo Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo, vidita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor De lo más bonito que tiene Enrochero, sombrero, empajan con chquets en los lados En la bolsa, los cigarros, con las uñas, en la dulce En la bolsa, lo que se suena y se lo quita Son un guaracho, una onda, son de suelda, plataforma Tienes hierro, escoperol, le dicen que son lo mejor Tienes un tapón cubano, de un patín, matón, marrano Y además son de charol ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! Oye, ¿qué me pasó? ¿Te salió tu verdadero y yo? No, cállate Salió, revivió la pau ¿Qué te pareció, Charly? Mira, pues aquí se ve la experiencia Estos viejones hicieron una buena selección de rolitas De diferentes ritmitos, conservando a lo norteño El Tololoche bien ejecutadito, el acordeón Todo, la experiencia se vio La alegría también Entonces, pues yo aquí saco un acordeón La calificación máxima Muy bien ¡Isaías! A mí también estoy de acuerdo ahí con el maestro Charly Está muy bien el grupo, se oye macizo El Tololoche se oye que... Chicoteado Chicoteado, con mucha vida Todo está perfecto Nomás voy a hacer ahí un levecito así nomás Necesito que el del acordeón no esté tan serio Está un poquito medio durito ahí nomás Pero todo está bien oiga Os toca muy bien acordeón Si está durito, si está durito Eso es todo Pero ahorita lo voy a relajar Le voy a hacer un masaje Pero está excelente el grupo Es que es el que manejó tú Y se vinieron por la libre No agarraron a la tonista De esa tío Bueno, pues muchas felicidades Muy macizo que todo Pues no quise a ella si va a venir bien suavecito No, no, no Siempre las cosas con todo respeto No, lo que es nomás Lo que es Mi respeto es para todos Y igual a mis compañeros de música también Pero lo único que digo es algo Algo es una leve Un consejo, un consejo Es un punto de vista muy personal Una observación Nomás el de la acordeón Que no esté muy serio Nomás sonriente Algo, miren, fíjese Le voy a decir así, repito Algo de las reglas Que ponía Juan Gabriel El señor Juan Gabriel A su mariachi Y a todos sus músicos Arriba el escenario Siempre sonriendo El que no estaba sonriendo Al terminar el show Le daban una santa regañada Entonces creo que nomás aquí El acordeón Que no esté tan serio O sea Porque la música es Es alegría Yo mis mojonas La que no se ríe No le pago Así mero No, y la que no se mueva recta Sí Yo no le rebajo Los dos mil pesos Que les pago Por favor Ay, ajá Eso son Orlando A mí así me dijo el productor Si no te mueves No te pago Orlando Pero quién Celino o Roberto No Roberto Adelante Roberto Comparé pues Felicidades a los señores Gran experiencia Se impone la experiencia El tres minutos Hicieron fiesta aquí El tres minutos Le cambiaron el humor A toda la gente Y eso no cualquiera Yo les doy un acordeón Oye Con razón Perlita Sacaron al utilero Omar Roberto Sánchez Y se trajo a Belia Se movió mejor Claro Porque Omar está chueco No se mueve bien Oye Perlita Las camisas del asturiano De la marca Hanover Hanover Y ahí los pueden encontrar En el asturiano En el departamento De vaqueros Porque van a encontrar Una gran variedad Y estilos Hanover Vayan y al asturiano ¿Cuáles son los hanover Que dan en el programa? Pásale mi amor Digo pásale comadre Pásale mi amiga Muchachos Alan Puente Dos amigos Los dos amigos Estos eran Los dos amigos Y el trío A ver Déjame Yo voy Échale Al último Al último Cayó este chavo Ahí a la casa Y dije pues vámonos Déjate caer Ah bueno No está bueno ¿De dónde son mi hijo? De Cadreita Desde Cadreita Jiménez Nuevo León Saluditos Pues vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a ver Échale ¿Quién sigue? ¡Loyéste se! Hoy la volví a ver Y va de la mano Y va de la mano Tarde valoré Lo que yo perdí Y nos despedimos No tuve sonrisa Y me fui deprisa Porque iba a llorar Yo sé que él notó Caer mi mirada No pregunto nada Pero estoy seguro Le vas a contar De aquel gran cariño Que un día nos tuvimos Y no volverá Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Si no los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor ¿Quién te manda Querer profundamente? Ahora pagas Es el precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que de ir La de llevar Con el corazón Que alegría Que alegría encontrarte En este mismo lugar Donde juraste amarme Estas noches Desde aquella tu partida Esperándote que regresaras A mi vida Y hoy que me encontraste Dices que ese hombre Se ha doñado de tu vida Mientras te recordaba Y te llenaba de caricia Olvidaste mis vasos Mis abrazos Y sonrisas Yo que tanto Te quería Vamos a ver Que dice el jurado De los dos amigos Charlie ¿Qué te pareció? Los dos amigos Mira Pues tienen un nombre Muy extraordinario Para un farafara Primer paso El nombre está Abraviado Está muy bueno Yo siento Que donde se equivocaron Un poco Fue en la selección De material También Porque esta última Rolita está muy fresa Muy fresón Y aquí recuerden Que es farafara Que apeste a leña Que apeste a rancho Amonte Acuérdense ¿Verdad? Entonces yo pienso Que ahí se equivocaron No tocan mal Los muchachos No cantan mal Tienen muchos detalles A trabajar Eso sí Se ve que hay falta De ensayo O sea Los sentí flojones Pero tampoco llegó Al máximo Para abajo Ni para arriba Les voy a poner Un bajo sexto Calificación media Charly dice Que la última canción Es de su autoría Y aprovechó Dijo Ya que salgo en la tele Déjame aventarla Pega el chicle Es la primera vez Que la canto en vivo Pero es composición mía No, muy bien Bueno, si lo hubieras hecho Más norteñona A lo mejor si te la compro ¿Verdad? Pero sí Una cumbita muy fresita Así muy Sí Como que en el concurso No entra Pero bueno Te fue bien No te puse tampoco Micrófono Aparte una cosa No le muevas No le muevas Aparte una cosa Y el consejo va Para los que se van a venir A partir de la próxima semana El repertorio que escojas Es fundamental Claro Tienes que traer pura rola Matona Pura rola de catálogo ¿Eh? Ay Así es, ¿no? Sí, sí Que vengan los pantalones Llenos de cadillos Y así Como que andabas en el monte Así Pero están bien sabrosos O sea Están bien duritos Yo no vengo a calificar Están sabrosos o no Eso a mí no me importa Por eso Pero como quiera Aparte que cantan bien Están sabrosos Tienen buen cuerpo Y llenan los pantalones De mezclilla Adelante Y así es lo sé Sí Pero mira Este Estoy También chequé Ese detalle De que falta un poquito De acoplamiento Un poquito Yo pienso Yo sé que eso es trabajo De mucho ensayo Y lo otro De que El muchacho Del bajo sexto Este Con todo respeto Pues Creo que tiene que dominar Un poquito El nerviosismo Porque eso Hace que tus cuerdas vocales Se tensen Y le está temblando Ahí Como dicen Ahí en el rancho Le anda temblando La huila Entonces Ahí ha abusado Ahí con eso Compares Hay que relajarse La música La música es Es fiesta Es alegría Y lo veo Así un poquito Tenso Hay que tratar de Yo sé que las cámaras Imponen mucho Pero Si hay que trabajar Eso En que Controles un poquito Tu nerviosismo Ya está Orlando Díaz Adelante Compares Nada más El tiempo de ensayo No sé la verdad Cuánto tiempo Le dediquen ustedes Al ensayo Ese es primordial Si se quieren dedicar En un tiempo dado A esto Lo de la música Nada más Para llevar un mejor acoplamiento Para tener una mejor ejecución De su instrumento ¿Sí? Y obviamente Como dice El señor Isaias Lucero En la cuestión Del muchacho que toca El bajo sexto De la primera voz Hay que estar un poquito Más seguro Y colocar bien la voz La respiración Es muy importante también Ya está Entonces Yo les pongo Un bajo sexto Ya está Pásale por favor Anaí Tan guapa Van ahí Con ese vestidazo Del asturiano Gracias Ahí está Las camisas ¿Qué marcas son Perlita? Han poder ahí En el asturiano Departamento vaquero Donde van a encontrar Muchos estilos Muchos colores Vamos a la serie De la música norteña Parte difícil Parte emocionante Del programa La semana pasada El grupo que mejor tocaba Se fue Porque no se supo las rolas Así es Aquí Van a empezar ellos Con la que quieran Vámonos Échale y dice Los guapaquitos bonitos Los amigos del grupo Impacto Hoy no más Sur Sur Corriendo por los caminos De Ramones aterar Encontro una muñequita Como una flor a cortar Parale ahí ¿Qué traen muchachos Ustedes y dice Los dos amigos Y aparece que voy cruzando Cruzando el puente De Matamoros Con rumbo a Vallehermoso Se divisan las praneras Y los ríos Y los cantares De los pájaros Hermosos Parale Cántame una Más famosa que esa La que quieras Más famosa que esa La que quieras ¡Hora! ¡Hora! Escribí una careta Y no me contestaste Y fui a buscar Y te ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Y me obligaste A que te cante Esta canción ¡Vale! ¡Mátala, mijo! ¡Mátala! Me dejaste Abrazado de un poste Esperándote Y nunca llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Y bien recuerdo Que me lo curaste Y a muy noche Me fui de la esquina A tomar Me metí a una cantina ¡Listo! No quiero cortarla Pero hay que matarla ¡Mátala, mijo! ¡Mátala, mijo! De las ortoñitas bonitas ¡Dicen! Maquillaje a granel Usaba a diario Y vendía su piel A precio caro De las ocho A las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté No voy a decir nada Porque nos está viendo La mosca ahorita No puedo decir nada De esa rola, mijo Así La última Échale y dice Caballo pobre Al igual Que su dueño A que su esperaba Que salieras tú Tu vestido limpio Y mi ropa empolvada Hacían un contraste Muy poco común ¡Para ahí! ¿Eh? Pero no me diga Oiga Oiga, me dice Pues es que está chiquito Ya te ve grande Cuando voy a un restaurante Y me dicen Señor, no dejo propina Pues a mí Cuando voy contigo Me dicen señora Ya no es ni de el país Es de género Es tejano eso Eso no juega Es tejano Otra otra Ahí va Aguas Hay que tocar primero Una canción de Los Tigres del Norte Otra vez hombre Otra vez Oiga, no les pide un corrido Pide un corrido Norteñón Acá algo Norteñote Ah, bueno Ahí va un corrido El corrido Del dorado Y dice De un color Bueno, está bien La carta de Raquel Y dice La carta de Raquel No La hambre compi La vieja banca La vieja banca Santos Valdés Santos Valdés Con esto ya Si no se la saben Ya Dedíquense a otra cosa Muchachos Quiero una canción De Ramón Ayala Es que ellos se entendieron mal Ellos se entendieron mal Sí, es que tú Te enfocaste Es que volteé para allá Y pensaba que No, es para los dos La última señora Sí, señores Pídenle a Charly Te lo dejo Una canción Que nunca puede faltar Pero nunca lo nunca Haces concha del alma Échale concha del alma Y dice ¡Hola! Tengo que sacar los ganadores ¿Quién ganó Palomo a lejos? Dice que es un corte muy fino Como cada jueves Nos está viendo Oye, no es mi papá ese Oye, si me hace que sí No, es un familiar tuyo ¡Ay, ay, ay! Muchísimas felicidades También por sus mil pesos Y también tenemos Al tercero Que es Erika Esmeralda López Ahí está también con su saco Bien puesto con sus niños Muchísimas felicidades Esa señora Erika Se más que se fue a la Asturiano Un poco saco de volada Viste a todas las familias Oye, pues agarramos en curva A Belia sentada Yo estaba sentada muy a gusto Porque me acordé Que yo cuando me pongo borracha Contrato fara faras Y les digo Esta y esta y esta Y esta toda la noche Un integrante De todos los fara fara Por favor, aquí Atrás de Perla y de mí Véngase Vente, Dianita Vente, Tamara Vente, Charly Por favor, ustedes quédense aquí Ustedes quédense aquí No te quieren mencionar Vásenle, por favor Los que faltaron de camiseta Ahorita Anaís se los va a dar Muy bien Primero voy Con los dos fara fara Que se van directos ¿Quiénes son, Charly? Los dos fara fara Que van directo A la siguiente etapa Es el tío fara fara Que viene de Saltillo ¿Quiénes son? Pásenle para allá Felicidades Felicidades Saludos a Saltillo Saludos a Saltillo ¿Quién más? Y Rinches fara Pásenle para allá Pásenle para allá Muy bien Y ahora, Charly Me quedan Estos dos fara fara Que están aquí ¿Cuál de los dos Va A seguir? Bueno Según lo que Las cuentas que Que hicimos aquí Oye, Charly Permíteme un momentito Gracias Isabel Lucero Por darte el tiempo Gracias por venir Gracias a ustedes Por la invitación Y pues encantado De ser aquí con ustedes Gracias Muy bien Gracias Isabel Lucero Y prepárense Próxima semana Es el repechaje Próxima semana Es el repechaje Charly Ahora sí Ahora sí Dime ¿Cuál de las dos Tortas te comiste Tú La cubana No te creas Échale Según las cuentas Que hicimos aquí Los números Digo Falta mucho trabajo Pero Discúlpenme la frase Pero es el menos peor Pasa impacto Impacto para ¿Quién es impacto para? Ustedes pasaron Gracias Lo da la próxima semana Cuídense mucho Próxima semana No, no, no Me equivoqué Soy de Piña TV Estoy soltera Estás casada Estoy soltera Estás casada Y me voy con el mesero Estás casada, Carla Del mesero Del mesero Perla Perla Del mesero No, ¿cómo ves? El mío El mío El tuyo No El mesero Es mío Hoy sé caso